Busco una sonrisa Me quiero en calma Y observo como lentamente Te acercas a mi Me gusta imaginarme que te veo Me gusta imaginarme que te siento Me gusta imaginarme que te tengo Muy dentro de mi Me gusta imaginarme que el universo Se prende como un fuego entre tus dedos Me gusta imaginarme que este momento No llega a su fin Canto, canto pa' que escuches Lo que siente mi alma Canto, canto pa' que sepas Lo que hay dentro de mi Tengo, tengo todo el tiempo Yo solo espero en calma Y observo como lentamente Tú te acercas a mi Me gusta imaginarme que te veo Me gusta imaginarme que te siento Me gusta imaginarme que te tengo Muy dentro de mi Muy dentro de mi Me gusta imaginarme que el universo Se prende como un fuego entre tus dedos Me gusta imaginarme que este momento No llega a su fin No llega a su fin No te hagas el loco amor Sabes que estoy esperando Pero tú no sabes cuánto Quizás, quizás, quizás Quizás No te hagas el loco amor Sabes que estoy esperando Pero tú no sabes cuánto Quizás, quizás, quizás Busco Busco, busco una sonrisa Que me acaricie el alma Busco, busco una sonrisa 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 Busco, busco, busco una sonrisa 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 Busco, busco una sonrisa